Sí, me dicen que sí a Gonzalo Sibila, diputado por el Frente Amplio. Sibila, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por llamarme. Bien, varias preguntas. La primera, tengo entendido que formaste parte de un intento al menos de negociación con los estudiantes, ¿no? Sí, el lunes a la mañana, a las 9 de la mañana, nosotros recibimos acá en el Palacio Legislativo a compañeros estudiantes de distintos gremios que estaban llevando adelante la ocupación en Codicén desde el viernes, los recibimos con dos compañeras senadoras, Constanza Moreira y Ivón Pasada y con Sebastián Sabini, que es el compañero presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Tuvimos una larga charla con ellos, nos plantearon su plataforma reivindicativa. En realidad, la mayor parte de los puntos que están en esa plataforma, nosotros los consideramos justos, ascendibles. ¿Son los que reclaman los gremios de maestros y docentes o no? No, hay puntos distintos. En realidad, había dos puntos generales. Uno es autonomía y co-gobierno para la ANEP y otro es llegar al 6% del PBI para ANEP y UDELAR específicamente. Estas son reivindicaciones históricas, digamos, de los gremios de la educación. Nosotros les planteamos a los estudiantes que no estaban dentro de las posibilidades del Parlamento acceder a estos planteos en este momento y que además, obviamente, son objetivos que no son para esta etapa, para este momento. ¿Y nadie los asesoró antes a ellos? Bueno, pero te quería comentar también que además de esos dos puntos, había una serie de aspectos en la plataforma muy compartibles que tenían que ver con la accesibilidad en todos los centros, con la necesidad de intérpretes para los estudiantes con discapacidades auditivas, materiales para estudiantes con discapacidades visuales, digamos, modificaciones también en relación a la carrera docente, que tienen que ver con un sistema de suplentes que ellos entienden que debe mejorarse, nosotros también, aspectos vinculados al pasaje de grado dentro de la carrera docente, entendiendo que se deben desarrollar concursos, o sea, una serie de aspectos también... Atendibles y entendibles. Atendibles, entendibles y que además no necesariamente tenían que ver con reivindicaciones estrictamente económicas, aunque tienen un componente económico... Sí, porque para todos se precisa presupuesto, pero bueno. Ahora, ¿se les explicó que en realidad no debían estar ocupando ese lugar? Nosotros conversamos con ellos y les planteamos, en primer término, que no era de nuestra competencia opinar sobre la medida que ellos estaban tomando, ¿no? Nosotros sí entendíamos que... Pero sí, Vila, perdón, ustedes son gobierno, ¿cómo que no es competencia de ustedes opinar sobre una medida que no está prevista? Las medidas gremiales las toman las organizaciones sociales, el gobierno puede compartirlas o no compartirlas, pero nosotros no nos reunimos con los estudiantes para plantearles que compartiéramos o no la medida, lo que les planteamos es que nosotros estábamos dispuestos a generar un grupo de trabajo para estudiar estos temas, para evaluar el avance de cada uno de estos aspectos en las medidas de gobierno. Bien, pero hay un decreto que no permite ocupar instituciones públicas. Bueno, yo te termino de desarrollarlo de la reunión, si es que les interesa saber el contenido de la reunión, yo termino de desarrollarlo y después, si te parece, me hacés las preguntas. Pero me interesa que se conozca qué fue lo que hablamos con los estudiantes. Nosotros les planteamos la posibilidad de generar un grupo de trabajo conjunto entre la bancada y ellos para estudiar el avance de cada uno de estos temas y para trazarnos un plan concreto de trabajo sobre esta reivindicación. Bien, ¿y qué dijeron al respecto de esa disposición de ustedes para eso? Ellos no pidieron la posibilidad de que en ese grupo se pudieran incorporar también legisladores de otros partidos políticos. Les dijimos que nosotros, si ellos aceptaban este planteo, íbamos a invitar a los otros partidos políticos a participar del grupo. Además, nos pidieron ser recibidos por la Comisión de Presupuestos. Nosotros hicimos una gestión ante el Presidente de la Comisión de Presupuestos. Se les había dado fecha para el 2 de octubre. Ellos entendían que esta fecha era una fecha muy lejana. Hicimos una gestión y podían ser recibidos el 28 de septiembre. La Comisión de Presupuestos tiene su agenda absolutamente llena. O sea que esto fue un esfuerzo importante. Una excepción. El Presidente estaba dispuesto a recibirlos en su despacho y charlar con ellos previo a ser recibidos por la Comisión. Además, estaba con nosotros también un consejero del CODICEN, Néstor Pereira. Néstor se comprometió allí también a generar la posibilidad de un grupo de trabajo para ver los temas de infraestructura, recorrer con ellos los centros, trazarse un cronograma de trabajo también en relación a esto. O sea, realmente... ¿Tuvieron más éxito entonces en los reclamos y los planteos para negociar los estudiantes que los propios sindicatos de maestros y docentes? Bueno, con los sindicatos de maestros y docentes hay ámbitos cotidianos de negociación y intercambio. Estos sectores gremiales estudiantiles, digamos, que para nosotros es muy importante, además que los estudiantes estén organizados y se ocupen de las cuestiones de la educación, a veces, como no tienen los mismos niveles de organización ni de trayectoria... Les cuesta más, claro. ...los sectores gremiales cuesta más. Entonces, nos pareció que además para encontrar una salida al conflicto, lo mejor era generar un ámbito de negociación. Hasta ahí, bárbaro. Hasta ahí, bien. Después pasó que ellos fueron a su asamblea y la asamblea decidió mantener la ocupación y nosotros les manifestamos, esto en atención a lo que vos me planteabas antes, les manifestamos que nosotros, en la medida en que ellos mantuvieran la medida de fuerza, mantuvieran la ocupación, no íbamos a generar ese ámbito de trabajo. Bien, entonces se puso como condición lógica, bueno, desocupen y continuamos con las negociaciones... Exacto, por eso te decía que quería contarles un poco el texto de la cosa para después explicarles esto. Y bueno, la situación, la ocupación permaneció y después decirles, sí decirles, que nosotros también les habíamos planteado a los estudiantes nuestra voluntad de que si había en algún momento un desalojo, queríamos los legisladores estar allí para dar garantías también respecto a ese desalojo. ¿Y pudiste estar? No, no pude estar. Yo estaba en la asamblea general en la meseta de Artigas, pero estaba volviendo y además había acá otros compañeros que estaban dispuestos a ir, pero no se enteraron de que el desalojo se estaba dando en ese momento. O sea, no tuvimos información de que el desalojo se iba a dar en ese momento y además los estudiantes también le habían manifestado en principio a Sebastián Sabini, que fue el compañero que después estuvo en contacto más cotidiano con ellos, que tampoco era una preocupación o un interés particular de ellos que nosotros estuviéramos allí. Nosotros de cualquier manera hubiéramos estado de haber sabido que el desalojo se iba a producir. ¿Pero pensás, Sibila, que hubiera cambiado en algo, que ustedes estuvieran allí? No lo sé, no lo sé. La verdad que eso es casi que un contrafáctico, es pensar lo que hubiera pasado, que hubiéramos estado. Pero sí decirte que hay alguna información equivocada en la transmisión de prensa en el sentido de que no hubo ningún pedido del Codicen de desalojar el lugar. Esto me parece que es una cosa que hay que establecer claramente. El Codicen lo que hizo, y esto me animo a formularlo de esta manera porque hoy estoy hablando con compañeros del Codicen. El Codicen lo que hizo fue, el día que se generó la ocupación, la comunicó a la justicia. Como había terminado el turno, la comunicación se hizo a través del Ministerio del Interior, después esto terminó en un juzgado penal, la comunicación es porque corresponde legalmente comunicar máxime que había menores dentro de la ocupación. Y después lo otro que hizo el Codicen, que estuvo en contacto permanente también con nosotros, fue en el día de ayer, a pedido también de otras instituciones que tienen oficinas en el propio edificio del Codicen, esto es Ministerio de Economía, Banco de Seguros, etcétera, que tenían cosas trancadas porque no podían estar, no podían acceder, digamos, a las oficinas, le planteó al Ministerio de Trabajo la necesidad de que se garantizara el acceso de los trabajadores al centro, al lugar de trabajo. Esto es lo que está además establecido en las normas, y esto no implicaba necesariamente un desalojo, implicaba que se garantizara el acceso de los trabajadores. Pero a ver, el desalojo también, ¿estás de acuerdo o no con que se desalojara? Yo, a ver, me entiendo que el desalojo nocturno que se produjo, en realidad, en principio yo no lo veo asociado a esta necesidad que sí se había establecido de que pudieran entrar los trabajadores. No estaba dentro del horario de trabajo, digamos. Se hizo en un momento en el que, obviamente, esto además hecho con la Guardia Republicana... Sí, Bila, pero incluso tú mismo me contás que en las conversaciones con tus compañeros de los que estaban haciendo la ocupación, les tuviste que plantear, miren, desalojen. Bueno, una cosa es que los estudiantes desocuparan, y otra cosa es que se haya hecho un desalojo con la policía, digamos, ¿no? ¿Y cómo se haría? A ver, yo no voy... Obviamente no me corresponde a mí gestionar o no gestionar un desalojo de un centro de estudio. Yo lo que estoy diciendo es que el desalojo hecho en la noche, como se hizo, por parte de fuerzas policiales, con fuerzas de choque, como es la republicana, que estaban afuera, pero se generan incidentes... Afuera, ese es el tema. ...graves afuera, se generan incidentes graves afuera, con algunas consecuencias de lesionados, de detenidos, etcétera. Me parece que, por las consecuencias que eso dejó, no fue un dispositivo acertado. La verdad, considero que, de la misma manera que considero que la intransigencia de quienes estaban ocupando, que además no estaban ocupando solamente los gurises, ¿no? Había allí sindicatos y actores que no son de las organizaciones gremiales de la educación. ¿Y qué hacían allí, entonces? ¿Eh? ¿Qué hacían allí? Mirá, esto históricamente en las ocupaciones siempre ha sucedido que aparecen otros actores sociales o gremiales apoyando en solidaridad las reivindicaciones de los ocupantes. Esto pasó siempre. Pero eso es apoyando en solidaridad las reivindicaciones de los que ocupan o de los que reclaman, o buscando la oportunidad para hacer lío. Bueno, ahí es donde, si me pedís a mí la valoración, yo te digo, creo que había sectores involucrados en esto que lo que querían era que se generara un hecho de desalojo represivo. Por esa misma razón te digo que creo que lo que sucedió y la forma en que sucedió no ayuda, no ayuda. De vuelta, tenemos un problema que a esta altura es muy relevante en relación a cómo nosotros procesamos la transformación educativa, los cambios en el país, y eso hay que hacerlo con diálogo, con participación. Y acá hubo actores que estuvieron fogoneando un conflicto para que ese conflicto se resolviera como se resolvió, digamos, con una situación de confrontación. Que utilizaron políticamente esta situación, y bueno, nosotros hicimos todos los esfuerzos que pudimos para tratar de evitar una situación como esta. La última pregunta, Sibila, porque acá se dijeron algunas cosas y me gustaría que desde el oficialismo des tu mirada. Acá se mencionó que el problema en realidad es reyertas de izquierda, o sea, conflictos internos de la izquierda, y que esto es apenas, digamos, una consecuencia más. ¿Estás de acuerdo? No, no, para nada. Es más, yo los sectores a los que me refiero, que estuvieron fogoneando esa situación de intransigencia, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hicimos, no son sectores que pertenezcan al Frente Amplio, y yo considero que además no son sectores que tengan actitudes ni planteos de izquierda. Considero que no, considero que son actitudes que en realidad lo que contribuyen es a la erosión del campo popular, de los movimientos que en definitiva, desde lo político y desde lo social, peleamos por causas justas, y en ese sentido no comparto para nada la visión. Ahora, de estos sectores que uno podría llamar radicales, ¿no? De estos sectores, ¿no hay autoridades en lo que es la enseñanza y la educación? ¿Cómo si no hay autoridades? ¿No hay cargos de poder de estos sectores radicales? No, no, esos sectores no pertenecen al Frente Amplio, no pertenecen al Frente Amplio y no son parte del gobierno. No, digo porque aparecen por allí también, y lo llaman el secreto a voces, de cómo los radicales están en el medio de las tomas de decisiones de poder, ocupando cargos, ¿no? ¿Ocupando cargos de gobierno? Bueno, no, lo pregunto, lo pregunto simplemente. No, 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 de hecho no forman parte del Frente, la fuerza política que gobierna el país es el Frente Amplio, y bueno, en algunos casos está la oposición representada en algún organismo, pero no estos grupos. Estos grupos son grupos que, además, buena parte de ellos no tienen tampoco representación parlamentaria. Entonces, digo, hay como dos situaciones distintas, ¿no? Por un lado, un componente, yo digo, político mal manejado por parte de algunos actores que para mí sostienen el cuanto peor mejor, digamos, ¿no? O sea, cuanto más lío haya, cuanto más se calde el ambiente, cuanto más violencia, digamos, mejor. Y por otro lado, y lo digo también con la misma fuerza, creo que la respuesta represiva es una respuesta que alimenta esa lógica. O sea, son dos lógicas violentas que creo que no contribuyen a resolver adecuadamente los problemas. Por eso estuvimos trabajando en otro registro, hicimos un intento, creo que hicimos muchos esfuerzos, pero bueno, lamentablemente no llegamos a buen puerto y bueno, también hay que reconocerlo, ¿no? Gustavo Sibila, muchas gracias por esta comunicación. Gonzalo, perdón. Y creo que te voy a llamar Gustavo toda la vida, pero siempre me equivoco. Gonzalo Sibila. Le pasa a mucha gente. A mí me dicen Verónica, o sea que entendeme, ¿no? Gracias por esta comunicación. Hasta luego. Chao, chao, Victoria. Bueno. Bueno, yo quisiera decir una referencia muy concreta al 6%, ese número mágico, ese número que parece que todo lo explica y que todas las luchas se justifican por el 6%. Primero hay una cosa muy rara, ¿no? Perdóname, ahora te dejo seguir. No era el 6% únicamente lo que estaban reclamando estos muchachos. Únicamente, pero bueno, yo cuando iba con mi autito por Boulevard España y en el Zorrilla me frenaron con cartelitos del 6%. Entonces yo lo que me hubiera gustado es que los cartelitos dijeran mejorar el gasto de la educación. Que cuando la proporción respecto al PBI era de la mitad de eso, los resultados educativos eran mejores. Dejémonos de embromar con el 6%, que además la fuerza política que gobierna este país, que fue votada por la mayoría de la ciudadanía, aclaró perfectamente en su programa que el 6% es para el final del mandato. Lo cual también es bastante extraño, porque yo no me explico decirle a mis hijos que dentro de 5 años les voy a poder comprar tal y tal cosa cuando no sé qué va a pasar dentro de 5 años. O sea, lo del 6% es una magia que lo único que yo desearía es que los padres de estos chicos le propongan a los chiquilines que en lugar de perder tiempo defendiendo ese número mágico que no quiere decir nada, les digan que ocupen ese tiempo en estudiar. Bien, ¿puedo leer para ustedes, por favor, el mensaje de un estudiante? Se le echa culpa a los estudiantes que no tenemos derecho de nada. Estamos viendo cómo en estos años se está cayendo el país ante nuestros ojos, viendo cómo nuestros profesores, maestros y directores tienen un salario denigrante, viendo cómo están nuestras instituciones educativas cada vez más deplorables, se nos subestiman por ser jóvenes y por no tener voz. Considero lamentable lo de la ocupación y cómo se llevaron adelante las cosas. No es de ninguna manera una forma de llegar a algo, pero tratarnos así, queremos poder mejorar este país en un futuro, mediante esfuerzo y estudio, pero continuamente nos ponen trabas y no se nos escucha. Pero bueno, parece que quisieran que sigamos en la ignorancia o que nos termináramos yendo del país y dejando todo en manos de quienes ahora lo están haciendo pedazos. Me parece fantástico. A ese estudiante, que le doy toda la razón, lo que le digo es justamente, en lugar de perder cuatro días metiéndose en una oficina pública, estudien, estudien. Hay mucho para aprender y es poco el tiempo para lo mucho que hay para aprender. Perdón, Pascal le quería decir algo. Yo quería decir porque escuchando al diputado Sibila del Partido Socialista del Frente Amplio, me vino a la memoria y se mencionó aquí el concepto de una frase de Carlos Marx que decía que la historia se repite la primera vez como tragedia, pero la segunda como farsa. Y escuchando a Sibila y viendo cómo él convertía este lío fenomenal en un tema burocrático, o sea, nos reunimos. ¿Por qué burocrático? Claro, nos reunimos, vinieron, le dijimos, fueron a la reunión mañana. Es lo que plantea, intentó un camino de diálogo. Lo convirtió en una farsa, porque esto es una cosa gravísima, gravísima. Acá fue omiso el poder judicial. ¿Cómo un legislador de la República, o dos, o tres, o cuatro, van a legitimar reuniéndose con quienes están cometiendo un acto ilegal? O sea, quienes están cometiendo un delito. Bueno, pero les plantearon desalojar, no es que solamente los recibieron. Pero no están para eso los diputados. Los diputados no están para eso. Entonces, por eso decía, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. El abordaje que hace, con todo respeto, el diputado Sibila de este problema, es muy lamentable. Habla muy mal del nivel al cual ha llegado el poder político de este país no asumir la gravedad extrema de este episodio. Mirá, yo quiero decir una cosa y celebro que hayas diputados como Gonzalo Sibila, como Sebastián Sabini y senadoras como Constanza Moreira y como Ivón Pasada que tuvieron, intentaron acercarse e intentaron dialogar. A mí me parece que si hay algo que les falta a nuestra clase política, o está perdiendo nuestra clase política, y dentro de esa clase política muchos legisladores del Frente Amplio es que se están alejando del pueblo, se están alejando de la gente. Entonces yo celebro cuando se dan estas instancias donde legisladores se acercan a la gente. Que no lograron nada de todo eso, es aparte, y bueno, y será de evaluar si esa reunión fue positiva, negativa o no sirvió. De todos modos, déjame decirte que celebro cuando un diputado de cualquier partido político y sé que hay diputados no solamente del Frente Amplio como pasó en esta reunión, sino también del Partido Nacional, también del Partido Colorado, no conozco tanto la realidad del Partido Independiente, pero imagino que será igual y lo mismo espero, imagino que sea unidad popular, se acerquen a la gente y den reuniones cuando hay que darlas. Hemos acá hablado muchas veces inclusive con temas de la salud, con el diputado Martín Lema que se reúne con la gente, tiene y escucha las reclamas de primera mano. Hemos visto diputados de todos los partidos que es lo que le reclamamos. Yo como ciudadana le reclamo eso a los diputados y a los senadores. Entonces este encuentro que mantuvieron Sibila, Sabini y las senadoras, yo más allá del resultado me parece que siempre es algo positivo que pueda existir ese acercamiento entre las personas que nosotros votamos y pusimos ahí y nosotros. Bien, Graciela. Se trata como dijo que era un oportunismo de la derecha, dijo, ¿no? De hecho, estoy de acuerdo. Yo celebro lo que dice, lo que hace Martín, bueno, pero estamos hablando de la educación. En la educación hay una reglamentación que nadie la conoce, creo que no la debe conocer, bueno, las autoridades actuales obviamente que no, que se llama el derecho de visita. Si un legislador, que es vieja, ¿eh? Si un legislador quiere visitar una institución educativa, tiene que pedirle al consejo respectivo autorización, lo cual quiere decir que el consejo puede decir que no, y solamente puede limitarse, solo se puede limitar, mientras esté vigente, está vigente y por algo se hizo cuando se legislaba seriamente en este país y no se entreveraban las cosas, a visitar las instalaciones, a conversar sobre él, siempre que no se hiciera ningún tipo de referencia político-partidaria. A mí me pasó una vez en una ocupación que se acercó un diputado del Frente Amplio y yo era del Frente Amplio. Esto fue al revés. Yo era directora del liceo y el diputado del Frente Amplio, ¿sabés cómo salió del liceo? Perfecto, pero no fue en ningún liceo, fue en el Palacio Legislativo. No, perdón, esto fue, perdón. En la bancada del Frente Amplio en el edificio viejo. Perdón, perdón, sé muy bien y lamento, pero sé muy bien, porque... Pero yo estuve, por eso te digo que fue... No, a ver, yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura y Diputados, perfecto, pero la reunión no fue en un liceo. ¿Me dejás terminar de hablar? Perdóname, Graciela, te quería decir eso. ¿Me dejás terminar de hablar? Sibila, no sé si exactamente es un poco mayor. Sabini, con los cuales, con Sabini nos llevamos espectacular. Fueron de la generación de ocupantes de la década del 90. A ver, punto número uno. Punto número dos. Si están las autoridades legítimas que corresponden, porque estamos en educación, no es la OCE, no es la UTE, no es la salud, es la educación. Hay que tener mucho cuidado con lo político y sobre todo cuando es político partidario. Si están las autoridades presentes, las legítimas, sin ninguna duda uno puede colaborar. Pero estos arreglos de entregayos y medias noches, como la otra vez que yo vine también y dije, porque Pereira dijo, yo llamé a Vázquez y le dije, cheta, varé. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un boliche. ¿Un boliche? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con el alejamiento. ¿Vos me viste ir a los liciosos a las escuelas? No, pero eso es lo que te digo, Graciela, es que sí. Y es una decisión que incluso la tuve que discutir políticamente dentro del Partido Nacional, porque yo no estoy de acuerdo que los legisladores entremos y salgamos de las instituciones educativas. Que si a mí me hubiera tocado, a ver, que los llames al Parlamento es lo mismo. Están ocupando el edificio central donde funciona el consejo que tiene la personería jurídica de la máxima autoridad en educación formal del Uruguay. No hay nadie por encima del codice. ¿Se podría haber evitado esto? Ya vieron que hubo intentos o hubo gestiones, por lo menos, tal vez no por parte de las personas indicadas, no importa. Pero hubo intentos de poder llegar a un acuerdo y que no tuviera que llegar al desalojo. ¿Se podría haber evitado este desalojo? ¿Qué opinan? ¿Cómo viene la votación, Vero? La votación hasta el momento, Victoria, está en un 75% de televidentes que dicen que sí, que los incidentes en el desalojo del codicén podrían haberse evitado y un 25% dicen que no. No me queda muy claro, pero imagino que no se están refiriendo a los incidentes del desalojo, sino, es decir, porque una vez que hay un desalojo es obvio que incidentes va a haber. El tema es si se podría haber evitado una desocupación a través de la... Bueno, no lo sé, el sí es altísimo. Veamos cuáles serían los caminos para haber prevenido esto. Pausa, ya venimos. ¡Gracias!